Música Llevamos 104 años dedicándonos siempre a cuerpos oficiales del Estado. Los únicos que hacemos el triconio de la Guardia Civil somos nosotros. Yo creo que es lo más emblemático de la Guardia Civil, no hay nada más emblemático. Mi abuelo fundó esto porque mi abuelo era mallorquín. La única forma de salir de la isla que vio fue meterse en la Guardia Civil. El triconio, él decía que era como la corona de espinas que lleva Jesús. Lo desbarató y puso una mercada de triconio. Es flexible, no pesa nada y al mismo tiempo es antitérmico, que es muy importante. Yo nací debajo de un triconio, porque mi padre me dijo, tú entras ahí, aprende todo lo que ahí se hace. Yo no te digo que lo hagas mejor, que lo haces mejor, pero no me lo hagas peor. Es una persona que incluso en la calle casi se le ha visto poco. Tricornios y tricornios y gorras y todo, cosas de uniformidad. He currado. Por bandera llevamos siempre la calidad. El traje de Gran Gala está considerado uno de los mejores de todos los trajes que se hacen. El triconio de miniatura es una réplica exacta de que es de tamaño natural. Se lo regalan a los diplomáticos que vienen del extranjero como una cosa representativa de nuestro país. Yo quiero 10 clientes buenos, no quiero 100 malos, siempre lo digo. Soy un poco exigente también. Cada uno somos la trayectoria que llevamos hecha. Y según mi trayectoria, a mí, toda la gente que me ha trabajado, todos me quieren. Yo soy la tercera generación y la siguiente van a ser mis hijos. Yo espero que esto no se termine conmigo. Yo les quiero transmitir un poco el cariño y el amor que yo le tengo a todo esto. Gracias.